¡Qué mata! Tío, ¿esto me va a golpe o me lo parece a mí? Parece que va a golpe, ¿no? Cuando me maten dos veces me piro Como mate yo dos me quedo Así de claro Vale, va bien, va bien, va bien Va de puta madre Como veis Esto es increíble la conexión que hay ¡Uy, qué bien va! ¡Qué bien! Nada, no se nota, no se nota en la... Increíble Increíble ¿Cómo puede ir así de bien un juego, eh? ¿Cómo se nota cuando se apaga el internet? Que es lo bien que va Vamos, una pasada Mira, 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 mira ¡Uf, qué bien! ¡Qué gráficos, tú! ¡Ey, espérate, cara! Que no te oigo Tengo el micro jodido Un segundo Enseguida te oigo Tengo que activar una cosa Espérate, es que tengo la play Reventada de peticiones Y se me va a pencada Vale, ya está Ya te oigo ¿Qué pasa, cara? ¡Cara! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué mierda de... Joder, menos mal Digo, no, lo mato Esta conexión, ¿no? ¿Te va bien? Sí, tío A mí me va increíble, eh Me va increíblemente bien Es una pasada Lo bien que puede ir Mira, mira Si es que clavo No hay Tomahawk Que haya fallado aún Una pasada ¿Por qué no toda la clase Creada de Tomahawk? Si no me la ponía Mira, un sanguinario Llevo ya el cuchillo Aquí con Tom Lag Voy a por Voy a por los raps Claro que puedo Por favor Mira si me lo saco Ya verás Me quedan dos Tres me quedan Para los raps Me lo saco Aquí contigo A ver que tengo uno por aquí Te lo han matado Vamos para el respawn Qué bien va, eh Es que cuando pagas la conexión Para una videoconsola Va súper bien, eh Nunca va mal ¿Eh o no? A mí... A mí aún no me ha ido mal En esta play Es una maravilla Jugar así de bien, tío Con esta conexión Con todo Con estos gráficos Es que... Qué bien, tú Yo creo que voy a una raya apenas Pero tú Yo... Yo no, yo voy a cuatro Pero no entiendo Por qué él Nos va tan mal a todos, tío Porque a mí por lo menos Me va todo el rato a saltos Hostia, hostia Si no me deja salir por la puerta Vamos Vamos que me saco la racha Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos Me he sacado... Me he sacado una rachica Ah, hostia Me he sacado el UBSAT Me he sacado el UBSAT Tú, no sabía que tenía el UBSAT ¿Qué te parece? Con una conexión increíble A ver Mira, me he sacado... Me he sacado los raps Me he sacado los raps ¡Ja, ja! Ganamos Hombre, ganar, ganar, ganamos seguro Pero... Pero vamos El despiadado que me he sacado Con esta pedazo de conexión Es increíble ¿Sabes, cara? Madre mía Qué mierda de conexión Jugando táctico No sé, es que ni me salta Le doy a... Ahora Le daba a saltar y ni me saltaba Vamos, raps Hacerte lo vuestro ¿Cómo? Que me voy teletransportando Ya, yo también Así es Es como un especialista Luego que están metiendo ¿Sabes? En el juego Lo están queriendo meter ya Con... Están haciendo pruebas con él A ver si nos gusta Vamos, raps Acaba con ellos El especialista del teletransporte Pero en verdad De atrás y hacia delante Increíble, eh Qué maravilla Yo no sé si va a acabar La... Sí, va a acabar Va a acabar por tiempo seguro Porque aquí no creo que hagamos 100 bajas En 3 minutos Sinceramente Como mucho Llevaremos a las 60 Como mucho, mucho ¡Oh! El de la ventanita Vamos, vamos, vamos Vamos, raps No, por lo menos Vamos a ganar ¿No? Eso parece Sí, creo que sí Eso está bien ¿Te estás inflando A coger chapitas ¿O qué? De las mías Bueno, yo llevo 9 ¡Oh! Qué golpe me ha metido Perdona, dime No, no, tranquilo Todo es para ti Yo no puedo estar En todos los sitios Uf, pero si es que, tío Yo creo que me ha tomado Con mala conexión Que con buena, tío Es increíble Esta partida es buenísima Yo de aquí no me salgo En todo el día Lo tengo difícil Lo tengo lleno ¿Sabes qué voy a hacer ahora mismo Conforme acabe esta partida? Voy a contratar 5 años seguidos Para la Play 4 Para, para internet Para que me vaya así de bien Siempre, tío Es una pasada Qué bien, tú Mira, el lanzallamas, tú No me he puesto ya un eso Igual nos sacamos aquí La nuclear con la bestia Joder Si es que no me sale Ni por la ventana Pero, lánzalo Si le estaba dando Madre mía Espérate acá Aún Aún me saco otra vez La racha Ya verás Que ahora Me voy a poner a tope Como me la saco otra vez Me, me vamos Me da algo Ah, me ciegan Muero La mía Si voy 23 Me estoy transformando Cara Si voy 23 Me voy 23 Cara, tío Si es que Porque no he cogido más chapas Si Una chapa Si no me saco aquí Vamos Barbaridades Ay, qué lento Vale Este juego no tiene manos ágiles Para el tomajado Es una mierda No, no Digo que no tiene manos ágiles Cuchillo balístico tampoco Lo lanza muy lento El tomajado Ahora es que Ahora tenemos que hacer una killcam Sí Ahí va Con la que le he metido Desde la ventana Si llega a ser esa la killcam Habría estado guapa Impresionante Cara Impresionante Como le meta otra Ay, qué pena Que no la haya metido Pero bueno Está bien, cara Impresionante Impresionante partida Con impresionante Bonesión Bien, me ha encantado Mira, me vas a ver en cabeza Me vas a ver haciendo mi Mi símbolo Yo tengo Tengo un gesto Mira, 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 mira Mira, mira ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Madre mía, que suave ¿Cómo se hace mi gesto? ¿No puedo hacerlo? Así No No, no lo hace Así ¡Pah! Tirito a la cabeza Muertos todos ¿Qué te ha parecido? Ay, mierda ¿Eh? Suazo no Increíble Rosado no Me Coño no Todo Estoy No T spent